Bien, también me gustaría dar la bienvenida a los socios fundadores de este congreso, a María Viver, a Ferran Ara y a Juan Grima, por favor, adelante. Tengo que deciros que lo que denominamos socios fundadores, ellos fueron los primeros que creyeron en este proyecto. Hace siete años llamamos a estas puertas, ellos nos las abrieron y nos dijeron que sí. Primero de todo, María Viver, directora de la Fundación RANSTAD. Muchas gracias, Pilar. Buenos días a todos los jóvenes de Valencia. Para mí es un orgullo estar hoy aquí de nuevo con la Fundación Lo que de verdad importa, apoyando esta iniciativa que desde el principio nos entusiasmó. La verdad es que en la Fundación lo que hacemos es buscar trabajo para personas que tienen mayores dificultades de acceder a un puesto de trabajo. Son personas con capacidades diferentes, mujeres víctimas de violencia, inmigrantes mayores de 45 años. En la Fundación lo que hacemos es que a través de la formación en habilidades sociales y la formación ocupacional directamente relacionada con un empleo, les ayudamos a buscar un puesto de trabajo adecuado a sus necesidades. Hoy estoy especialmente contenta de estar aquí con vosotros porque tengo una buena noticia para Valencia. Y es que por fin, ya, el día 1 de diciembre, comenzamos un nuevo proyecto aquí en Valencia, en Paterna, con un equipo técnico fantástico y sois los primeros que sabéis esta noticia. Así que os animo a que si tenéis algún amigo, familiar, conocido, que tenga algún tipo de minusvalía o que tenga alguna problemática asociada, pues le digáis que ahí en Paterna tienen una fundación amiga que les va a ayudar a encontrar un puesto de trabajo. Qué bien, María. Muchas gracias. Bueno, y Ferran Ara, director territorial de AXA. Buenos días, muchas gracias. Gracias por vuestra invitación. Y como no podía ser de otra manera, como realmente como empresa responsable corporativamente, nos une, creo que esa obligación en apoyaros en todas estas causas que están dirigidas a la juventud. Y realmente a la juventud como, ¿cómo qué? Pues simplemente la juventud como pilar de progreso y como pilar de desarrollo de este país. Y fomentar la participación de los ponentes en el Congreso para que copiemos de ellos, para que realmente esos valores que hemos perdido y que en la pérdida de esos valores posiblemente estemos pagando las consecuencias, retomar esos valores, esos valores del esfuerzo, esos valores del sacrificio, esos valores de la familia, de la perseverancia, creo que es muy importante y que me vais a permitir de que en la universidad, en los colegios, nos van a enseñar toda la técnica del mundo, nos van a preparar profesionalmente, pero luego humanamente tenemos que agarrarnos fuertemente a estos valores porque o los retomamos o no sé qué será de nosotros. Y no es importante lo que yo os pueda decir. Yo creo que lo importante es que realmente aprendamos todos vosotros, nosotros, mucho de lo que ha experimentado, de las experiencias, de ese cambio de vida que cada uno de ellos ha tenido que iniciar. Me refiero a Karim, me refiero a Gilles, me refiero a Xavi, que realmente es eso, es una demostración clara y evidente de esos valores que yo hacía referencia. Y contar con nosotros porque en el fomento de esos valores y en el fomento del apoyo a la juventud, siempre nos tendréis a vuestro lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en representación de Fundación Cuatro Casas tenemos a Juan Grima, que es el director de Cuatro Casas en Valencia. Gracias. Buenos días, gracias a vosotros. Bueno, yo acudo efectivamente en representación de Cuatro Casas. La verdad es que este año, otros años hemos contado un poco quiénes somos, lo que hacemos. Ayer pensaba por la tarde que contar y digo, bueno, pues voy a decir poco. Al final, simplemente somos un despacho de abogados, un despacho de casi mil abogados que andamos por el mundo intentando asesorar a nuestros clientes, a nuestras empresas. Pero solamente voy a decir esto y voy a decir otra cosa, que es, estamos, como bien dices, desde el inicio y estamos encantados de hacerlo. Estamos encantados de acompañaros por todas las ciudades de España. Yo tengo la oportunidad de compartir ratos con otros socios que acuden como yo a estos actos. Están todos realmente encantados. Y lo digo con sinceridad. Y más que hablar de nosotros, yo lo que quería hacer era una reflexión personal sobre esto y decir por qué. Y por qué estoy encantado de venir aquí a título personal, más allá de como representante del despacho. Y citaría, seguramente hay muchas, pero dos razones. La primera es porque de verdad que esta jornada y este acto es un acto de los que, te digo con sinceridad de nuevo, vale mucho la pena. Y vale mucho la pena, por mis funciones, por mi responsabilidad a lo largo del año, asegurar que en la agenda me toca escuchar numerosas ponencias, componentes insignes, a veces buenos, a otras veces no tan buenos. Pero esta es de aquellas jornadas que cuando uno acaba el año y hace balance, dice, caray, pues sin alguna ha valido la pena estar, es en esta. Es decir, es de aquellas jornadas en las que uno se tacha la agenda, cuando nos dice, tenemos este congreso, pues uno se tacha la agenda, no solamente viene aquí a dar estas palabras, sino que se sienta, cuando acabe me sentaría ahí abajo porque la verdad es un placer escuchar a la gente y a cada uno de los ponentes. Y estoy seguro que esta tarde, sobre las seis, seis y media, cuando esto acabe, y salgáis por las puertas de este auditorio, pues seguramente compartiréis esto que os estoy diciendo. Y la segunda razón es porque creo que cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué es esto de este congreso? Y normalmente lo primero que contestas, la contestación rápida, es un congreso fundamentalmente de valores, ¿no? Y creo que es una cuestión de, este tema de los valores es una cuestión de actualidad absoluta. Se dice que estamos, que uno de los problemas de lo que estamos ahora mismo sufriendo es un problema de crisis de valores, ¿no? Yo no quiero hacer aquí una disertación sobre si esto es así o no. Y esto la verdad es que soy un devolador de, me gusta la novela histórica o la historia novelada. Bueno, y no creo que a lo largo de la historia yo creo que crisis de valores han habido en todos los momentos, ¿no? Pero al margen de si realmente hay una verdadera, y si en el sustrato o en uno de los problemas que tenemos es una crisis de valores que seguramente es así, yo creo que en cualquier caso, dedicarle un rato, pararnos un momento a pensar en lo que de verdad importa, reflexionar sobre esos valores del espíritu de mejora, de sacrificio, de esfuerzo, está francamente bien. Y sobre todo, de verdad que a mí personalmente cuando acabo este congreso me sirve muy mucho, además de para reflexionar sobre estas cosas, para una cosa que es para valorar lo que uno tiene. Y valorar lo que uno tiene no desde el punto de vista material, sino que me refiero a otras cosas. Cuando uno ve un vídeo, pues cuando de esos ratos en que uno puede pasear en bicicleta por un casco antiguo, por medio de un bonito paisaje, o de los amigos, o de la familia, yo creo que este congreso te ayuda a valorar esto. Cuando tenemos una sociedad que muchas veces te invita a valorar lo que tienen los demás, ¿no? Y que hay que tener las ideas muy claras y ser muy fuerte para realmente valorar lo que efectivamente uno tiene. Y está muy bien, digo, reflexionar, pero creo que además de reflexionar, lo que tendremos que hacer es actuar. Y actuar, si todo lo que aquí durante el día recogemos y todas estas experiencias a través de esos magníficos ponentes, luego no las llevamos a la práctica, pues creo que de alguna manera la tarea o el trabajo se queda por hacer. No tengo mucho más que decir, simplemente si me dejáis acabar. Leía con una cita, es una traducción al inglés de un señor que es presidente de mérito en la Universidad de Notre Dame, que dice algo así como, es traducción al inglés, pero yo creo que se entiende bien, que dice que sobre valores y sobre virtudes es mucho más fácil ejemplarizar que enseñar. Yo creo que, yo estoy absolutamente de acuerdo, creo que esta es un poco la filosofía del Congreso. Traen aquí tres presentaciones que son de verdad un auténtico ejemplo y que nos sirvan a todos para efectivamente actuar y servir de ejemplo a todos los demás. Porque no hay que olvidar que la conducta humana es un poco conducta de imitación y en la medida en que todos creamos y actuemos conforme a estos valores, estamos desde luego contribuyendo a una sociedad más justa. Simplemente darle las gracias a la organización, porque nos dan la oportunidad de tener cada año este magnífico Congreso en Valencia. Nada más, a disfrutar de la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias.